¿Una sorpresa? ¡Claro! Yo no sabía que iba a ser Yo leí esas escenas y dije, ah no, yo necesito estar ahí Y cuando las vi, me agarré así, yo dije, wow, me quedé impresionada Continuamos porque a propósito de una canción que sonó hace varios años En las discotecas de los años 90 Todos los que están acá la han bailado, ¿sí o no? Todos la han bailado, ahora lo bailan en Al Fondo Eye City Así, ha causado sensación esta canción Patricio Suárez Berti es el autor de este buf Que ahora se mantiene vigente y gracias Al Fondo Eye City Queremos ver la reacción de Giovanni Cixia ante el baile de Diego Esa canción Me transporta a mis años locos ¡Oh! ¡No puedo controlarlo! ¡Oh! ¡No puedo controlarlo! Beso no quiero más Porque tu amor me va a cansar Tal vez me vaya, no sé ¿Qué te pareció esta escena? ¿Cómo quedó para ti? ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, está linda, ¿no? A la gente le ha gustado mucho. Cuéntame qué... He recibido muchos comentarios. Por favor, cuéntame esos comentarios. Muchas risas. La gente se ha divertido mucho. ¡Buy gorrio ese día, ¿no? Bueno, yo he bailado mucho ese día. Es que tú ves la escena y dices, ¡ay, cómo se divierten! Pero hemos estado dos horas bailando. Sí. Sí, solo. Porque esto se grabó en dos días. El primer día, todo mi baile. Y el segundo día, las reacciones de las personas conmigo también. Esto tiene que hacer lo tuyo para que ellos puedan reaccionar. No con ellos, porque tengo escenas con ellos. Pero no sé, así me dijo el director que haga, como Madonna. Cuéntame, ¿cómo es que el guión decía Giovanni tiene que bailar? No, no, no. Bueno, el guión decía Diego Montalbán sale de su auto y escucha esta canción. Y de pronto no puede evitar hacer pasos de baile que lee. No, 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 no. Nació Giovanni y Sixi, entonces estos pasos fueron obra y arte tuyo. Ah, sí, claro. Esto es mi propia inspiración. A partir de la canción de Patricio, pues, que es un clásico, yo he bailado esa canción hace 25 años en las discotecas. ¿Así como esa? Así, claro, mejor, mejor. Claro, en la ventana de las discotecas, así, con la pierna. Hay mucho ahí aporte para que la gente se vacile, ¿no? De hecho, yo no bailo así en las fiestas. Giovanni, por favor. Solo por ratitos, cuando me emociono. Resulta que con Giovanni yo le invité un concierto a cantar a Berlino, a cantar una canción conmigo. Y una química excelente, pero antes conversamos para conocernos en persona. Yo creo que también ha ayudado que nos conozcamos, para que Giovanni me conozca y sepa cómo funciona lo mío, ¿no? Y yo creo que de ahí él, como buen artista inteligente, que él ha rescatado la canción y también ha rescatado mi personalidad, que me parece genial. La ha hecho muy bien. O sea, ha estudiado todo, no ha sido así nomás. Él ha sido muy inteligente porque ha estado absorbiendo la energía de la canción y ha absorbido también la personalidad mía cuando nos hemos visto. ¿Qué te decían tus compañeros ahí atrás de cámaras, tus compañeros actores? Estaban con sus teléfonos y decían, guarda, guarda eso, no grabes. Les decía a todos. Pero ha sido divertido. Sí, nos hemos divertido mucho. Hemos hecho las tomas varias veces, he bailado varias veces, el circuito varias veces, por dentro de la casa, por afuera, no sé, la pared frotándome en la puerta. Todo eso una y otra vez, porque además hay que hacer el ensayo, hay que coordinar con el equipo, luego hay que pasarla, luego hay que grabarla, si queda bien hay que repetirla. O sea, no, fueron... Pero dime, ¿la verdad si ya tenías pensado minutos antes o te salió en el momento? Dijeron, ya, acción, y tú ya pusiste todo de ti. Yo todo lo tengo pensado, siempre. Sí, claro, claro. Tú dijiste, esto va a rebotar. Yo no puedo pararme frente a una cámara y decir que pase lo que pase, no, ya todo está fríamente calculado. ¿Qué te dijeron tus compañeros después de la grabación? Felices todos, bueno, es que para nosotros es el día a día, trabajar y cuando aparecen estas escenas divertidas, te dan como más ánimo. Un respiro también. Sí, es rico, es rico. A ver, ¿qué va a venir ahora? Siempre estoy leyendo el guión, a ver qué locura viene ahora. Bueno, doña Francesca ha dudado un poquito así de la situación de Diego Monta. Espérate que no sabes lo que se viene con Francesca. ¿En serio? ¿Qué te han dicho en la calle a través de este baile? Mira, hay gente que me ha hecho los pasitos, ¿no? ¿En la calle? Y me ha dicho, oye, qué buena esa de acá y de acá. Y me digo, bueno, este... Un maestro, Johnny, la verdad, un maestro. Bueno, es solo un baile. Pero es la interpretación también, no es solo un baile. Es que es la canción, es la canción. ¿Qué te motivó? Esa canción es así, se te mete, se te mete dentro del cuerpo, debajo de la piel. Es peligrosa esa canción. Esa es obra de Patricio. Patricio hace esas cosas. Ah, hace esas cosas. Se mete dentro de las personas. Ya has cuenta, Patricio. Invade. ¡Tribuy yo! Tú, corre a mil, vente feliz. Solo baila hasta que no. Puede hablar, pueda canchar, pueda gritar en la disco. Cuénteme que para ti qué significa disco bar. Es romper esquemas más que todo, ¿no? Fue una canción que rompió esquemas y hasta ahorita sigue rompiendo esquemas. Es inmortal la canción. No tiene tiempo. La escuchan niños, la escuchan mayores, la escucha gente de todo, credo, religión. Y les gusta la canción. Yo creo que lo que pasa es que es una canción muy alegre. Causa realmente, claro, lo que sale a fondo de sitio. O sea, no están muy lejos de la verdad lo que están haciendo. Porque mucha gente me dice, oye, estaba triste el otro día, pero escuché tu canción en la radio y me cambió el día. O de repente estaba en una discoteca, no ponían la canción que yo quería bailar y de repente pusieron tu canción y todo el mundo comenzó a gritar. Entonces, sí, causa algo. Saca lo mejor también de la persona, ¿no? Saca lo que la gente de repente se avergüenza de sacar. Yo creo que es un desinhibidor, pero de buena onda. El momento en el que se grabó la canción de Diego Montalbán, estaban ahí todos alrededor, matándose de risa. Ha sido un éxito, de verdad. También está detrás de cámaras, dámelo todo. Ha sido genial. Te juro que cuando lo estaban grabando, yo no me quería ir. Yo dije, yo tengo que ver este momento. Cuando me enteré que iban a grabar las escenas, dije, yo voy a estar ahí parada. Porque, claro, primero hicieron los planos solos de Giovanni y él bailó solo. Nosotros no estábamos ahí. Ya cuando nosotros estuvimos, medio que hice el recorrido y que igual le metí unos pasitos. Ha sido muy divertido, ¿verdad? ¿Tienes una sorpresa? Claro, yo no sabía qué iba a ser. Yo leí esas escenas y dije, ah, no, yo necesito estar ahí. Y cuando las vi, me agarré así, yo dije, wow, me quedé impresionada. Y la verdad que nos hemos matado de risa. Les juro que ya ni siquiera estábamos actuando en ese momento, de verdad. Real, la risa. De verdad la estábamos pasando bien, de verdad nos estábamos riendo. Ha sido muy divertido grabarlas. A Francesca les ha preguntado ahí a sus hijos y a la hermana. ¿Qué pasó con mi esposo? No, no, claro. Es una cosa escondida. Yo sospecho que esa melodía lo estimula de manera que yo no le conocía. Ah, tú dices que se le sale. Pero no, ya le dijimos que esa canción se baila así, pues. Si no, ¿para qué la baila? Si no vas a bailar así, no se baila. No solamente la bailó Diego, sino también la bailó Peter. Sergio, Joel, Phoenix. ¿Quién fue mejor para ti? No, es que Giovanni se lleva todos los aplausos, o sea, todos, todos. Él comenzó, él, además que su baile duró minutos, ¿no? No, él se lleva todo. Alfito, ¿qué sientes cuando te pongo esta canción? ¿Cómo te sentiste bailando? Esos movimientos extraños que sacó Peter. ¿Qué pasó ahí? Bueno, bueno. ¿Fue obra de Adolfo o qué? Tiene que nacer la espontaneidad. Y a mí siempre me gustó el baile, toda la vida. Claro. Toda la vida he bailado. Además, eso viene de familia, inclusive. Y yo digo, ah, tú no me has visto bailar el mambo, mambo. Claro. Ay, caramba, caramba. Pero digamos que el baile. Qué rico es. El baile. ¿Por qué no le metiste esos pasos en esa canción? Porque me agarró frío un poco. Giovanni también lo hizo súper bien, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Te salió un poquito lo femenino. A ti también, Adolfito, te salió algo ahí raro, extraño. Bueno, es que estábamos solos, porque estábamos sin pareja. Con pareja, sí. No, no, no. Ay, 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 me faltó más. Ah, tú querías más, darlo todo. Me faltó ni la mitad. Tú no sabes lo que es para mí un honor que Adolfo Schumann baile la canción. Adolfo conoce a Pedro mucho, ¿no? Pero lo adora Adolfo, ¿no? Lo admira. Pero en mi familia somos fanáticos de Adolfo toda la vida. Desde antes que en Tres de Cisárcel era actor. Y desde ahí ya lo seguíamos a Adolfo. Es más, el día de mi cumpleaños lo invitamos a Adolfo a la casa. Estuvo con Pedro, conmigo. Y también yo creo que también ha estado absorbiendo, ¿no? Así, solaco, ha estado absorbiendo porque es muy observador. Y eso también fue bueno. Tanto con Giovanni como con Adolfo. Yo estuve con ellos antes de que saliera el baile de Disco Bar. Cosa que yo no sabía. Y de repente ni ellos sabían, ¿no? Estoy seguro que ellos le han dicho, vamos a hacer un nivón donde aparecen bailando Disco Bar. Y te aseguro que Adolfo ha dicho, pucha, felizmente que lo he visto Patricio antes. Y te aseguro que Giovanni también ha dicho, felizmente que lo he visto Patricio antes de cantar en un concierto que lo invité. Entonces, eso ha ayudado para que puedan absorber un poco cuál es mi personalidad. Porque de repente bailar, yo bailo todo muy bien. Pero también es importante que la gente conozca la personalidad del bailarín natural, como es. Entonces, ahí puedes sacar una especie de huella porque hace lo que hace. ¿Qué es en estos pasos? De Peter. Ese es de Miguel Bosé. 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 ¿Y ese? Ay, ese no sé. Me estoy entregando. ¡Mi cuello! ¿Cómo fueron a hacer esas escenas? ¿Divertido o no? Claro, si me hubiesen puesto una pareja. Ahí está, es casi... Sí, pero que no podía bailar por la escena. Estás dándolo todo. También le metiste el peluchón ahí. El peluchón también. Pasó de todo, de todo. En la columna y todo. Con todo. ¿Te sorprende ver eso? Casi me tiró al suelo. ¿En verdad? ¿Verdad? Faltaba poco. ¿En verdad? Es que un actor se entrega. Me iba a tirar, pero dije ya no, mucho. Y las cámaras se reían atrás, así, te hacían... Te alabaron. Sí, me estaban vacilando. Eso es lo divertido de ser actor, ¿sí? Esas son cosas espontáneas. Claro. Y no cosas espontáneas que se salen más bonitos que las cosas ensayadas. Exacto. Esa es la improvisación. Es la improvisación. Cualquiera puede ser ensayado, pero cualquiera no puede ser improvisado. Muy bien. Sabias palabras. Gracias. Gracias.